Año del 71, el mes de octubre corría En Reino Santa Bolivar, al espontar el mediodía Hirieron a Chito Cama, no se sabe quién sería Qué bonitos son los hombres, no se les puede negar Aún después de caído, tuvo la fuerza de hablar No corran, no se encobardes, acabanme de matar Con un balazo en la frente, él todavía se reía No los creía tan cobardes, amores y policías Me pegaron por la espalda, de frente no se podía Siempre se tocho a un garcía, hablar con la judicia Quiero que maten a Chito, trabajo en esa edad No pasar ganar el camino, los hombres nos van a sobrar De Matamoros, de Reinos a Matamoros, de Monterrey a Laredo Ay, tengo mucho cuidado, agentes y pistoleros Todavía soy Chito Cama, y todavía no me muero Ya con esta me despido, sin agravios ni rencor Lo que se presta, se paga, tengo un presente señores Si al cielo avienta el tabaco, fue en busca de los traidores